¿Qué mejor sitio que estar muy cerca del Senado en la Plaza de la Marina Española para comentar sobre toda esta polémica desatada por el señor Enam Mayara, que es el presidente de la Asamblea de Consejeros, el equivalente del Senado, del Reino de Marruecos, en la cual presuntamente hablaba de liberar estas ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla? Pero no solamente dijo eso, sino que también dijo una cosa que me parece aún más grave, que es el hecho de incentivar a todos aquellos españoles de origen marroquí, es decir, personas que tienen la nacionalidad española, para que intervengan en la política nacional de España con el fin de favorecer a Marruecos, que es su patria. Es decir, básicamente le está diciendo a unos ciudadanos de otro país que intervengan en la política de ese país para llevar a cabo una agenda de un segundo país, de un tercer país, lo que es claramente traición en cualquier parte del mundo. Y esto lo decía este señor, que es presidente de esta Cámara, del equivalente del Senado de Marruecos. Bueno, pues este señor es Araui y este señor pertenece al partido Iztical, que es un partido nacionalista y que fue el partido que ayudó a consolidar la independencia de Marruecos. Según algunas estadísticas que he podido encontrar, en España hay alrededor de 873.000 marroquíes y alrededor de 300.000 tienen la nacionalidad española, ya sea porque la han adquirido o porque han nacido aquí o son hijos de españoles o lo que sea. Pues este llamamiento de este señor a que estas personas, digamos que traicionen a su país, es decir, España, para que lleven a cabo desde las instituciones una agenda que favorezca a Marruecos es algo aberrante. O sea, es que me parece, vamos, de una gravedad impresionante, porque si él hubiese hecho lo mismo refiriéndose a ciudadanos americanos de origen marroquí, en Estados Unidos, y hiciera lo mismo, pues eso sería, vamos, o sea, en Estados Unidos pondrían el grito en el cielo y, vamos, sería traición total. Bueno, hay que destacar que también este señor se ha desdicho de lo que dijo, diciendo que, bueno, pues que ese no era su intención o lo que fuese, y yo supongo que esto ha venido porque le habrán tirado a las orejas, porque todo lo que es la política exterior de Marruecos es una competencia exclusiva del rey de Marruecos. Y en Marruecos el rey no es una figura decorativa, es una persona que tiene mucho poder dentro de las instituciones y dentro del país, y es él, solamente él, quien dirige la política exterior del país. Es por ello que cuando un dignatario de cualquier país visita Marruecos y no es recibido por el rey, es un desprecio bastante importante, porque es él quien dirige la política internacional, nadie más. Ante dichas declaraciones, la única persona que ha salido a defender este territorio que es español ha sido la señora Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, y que ha dicho, bueno, pues este territorio está en español como Zamora o Palencia, no me acuerdo en qué ciudades ha dicho, pero claro, es tan español como cualquier otro territorio. Y si nos vamos a las referencias históricas, evidentemente lo es, porque tanto Ceuta y Melilla pertenecen a lo que es España desde el siglo XVII, en el caso de Ceuta, y desde el siglo XV, en el caso de Melilla. De hecho, Ceuta fue conquistada en 1415 por los portugueses y pasó a ser parte de la Unión Ibérica en 1580. Y Melilla fue conquistada en 1497 por Castilla. Y desde ese entonces, estos dos enclaves estuvieron siempre habitados por militares o presidiarios, desterrados. Porque además existía una prohibición de que los magrebíes pudieran residir en estos enclaves. Y esta prohibición se levantó en el siglo XIX. El siglo XIX fue muy importante también para estos dos enclaves porque recibieron el estatus de zona franca, lo que favoreció enormemente el comercio. Pero también buscando una referencia histórica a lo que fue el protectorado español en Marruecos de 1912 a 1956, tanto Ceuta y como Melilla estaban excluidos de este protectorado porque estaban vinculados a la península. Y desde cuándo viene esta idea de que estas dos ciudades son marroquís o la marroquinidad de estas ciudades, de Ceuta y Melilla, pues viene de esta idea del gran Marruecos desarrollada en 1960 y 1970 que motivó incluso que Marruecos solicitara a las Naciones Unidas que se descolonizara esas dos ciudades porque ellos entienden que esas dos ciudades son una colonia de España, lo que no lo es. Porque son partes integrantes del territorio español desde mucho antes que Marruecos existiera como entidad jurídica y política y mucho antes de la dinastía que reina en Marruecos. Por lo tanto, la marroquinidad de Ceuta y Melilla es lo mismo que yo diga que soy de Marte, pues no hay nada de marroquí en estas ciudades. Nunca lo ha habido, siempre han estado totalmente apartadas de lo que ha sido la influencia de Marruecos, aun cuando son territorios vecinos y son parte de integrantes totalmente del territorio español. Lo que es grave es que hay algunos políticos de la izquierda más radical en España que soportan estas teorías de que esos enclaves son colonias. No son colonias, señores. Son parte de España desde el siglo XVII y el siglo XV. Y siempre lo han sido. Estos políticos y estos partidos que defienden estas ideas de que estos territorios son una especie de colonias es porque quieren debilitar, como lo han hecho siempre, a todo lo que es la unidad nacional. Pero no son territorios que sean parte de ningún proceso de colonización en el norte de África. Y algunos me diréis, bueno, es que, claro, es que estos territorios están en otro continente. Vale, pero es que Turquía también tiene parte de su territorio en Europa y otra parte en Asia. Y la mayor parte del territorio de Turquía está en Asia. Y no existe ninguna corriente que diga que la parte europea debe pertenecer a otro territorio. No. Es todo parte de lo que es Turquía, que está en dos continentes. Como España está en dos continentes, que es en Europa y en África. Y eso es así. Por lo tanto, en este pequeño vídeo, muy cerca del Senado, pues decirle a toda esta gente que piensa que Marruecos tiene derecho a solicitar estos territorios, pues no. No tiene derecho. Esos territorios son españoles. Son tan españoles como ha dicho la señora Margarita Robles, como Zamora, o Zaragoza, o Palencia, o Cuenca, o Madrid. Por lo tanto, chicos, ya sabéis, si alguien nos dice que es legítima la reivindicación de Marruecos de solicitar la devolución de Ceuta y Melilla, pues sabéis que no. Ceuta y Melilla han sido tan españoles como en cualquier otra parte del territorio, peninsular. Gracias.